Muy buenas tardes amigos desde la cancha Perú, estamos en vivo y en directo desde el estadio Plaza Cívica de Pro iniciando nuestra cobertura como siempre a través de la liga distritales porque desde la cancha llega a todas las ligas distritales hoy estaremos precisamente en transmisión en vivo aquí en la liga distrital de los Olivos segunda fecha y luego pasaremos a la liga distrital de Santanita, porque hay dos partidos y el de fondo es un partidazo Atlético Perales vs Virgen de Chapi, realmente la gente de Santanita está muy entusiasmada con esta transmisión que por manera digamos inicial haremos en el estadio Municipal de Santanita esta vez estamos en el estadio Plaza Cívica de Pro, se enfrentan los conjuntos de Atlético Torino y Amigos del Policía el equipo de Torino debuta en la liga distrital de los Olivos, mientras que Amigos del Policía viene de ganar la fecha pasada vamos a ir con el saludo de Víctor Valencia gracias Juan Fernández, las buenas tardes a todos nuestros seguidores de la página desde la cancha Perú con fondo musical, la gente de Torino hace su debut el día de hoy aquí en la Plaza Cívica de Pro primer partido para el equipo Granate de Torino, la gente de Amigos del Policía con camiseta amarilla y aplicaciones verdes, hay una mixtura entre negro y amarillo del equipo del Policía que saltará aquí al verde de la Plaza Cívica de Pro desde la cancha Perú, comparta, dele like y hoy tendremos pues una gran fecha, un gran trabajo vamos a ver, vamos a ver, siempre siempre es un placer pues estar llevándole toda la emoción de las ligas distritales al estilo desde la cancha así es Víctor Valencia, vamos a ver si mañana o en todo caso vamos a hacer las coordinaciones vamos a ir a la liga de San Borja, nos están pidiendo mucho vamos a ver si entre esta semana y el próximo fin de semana estamos en San Borja para poder llevarles a todos ustedes, lamentablemente les tenemos que decir que el clima perjudica mucho a los equipos que usamos para la transmisión y eso a veces nos limita, pero vamos a tratar de cumplir con todos amigos de San Borja también estamos en vivo, aquí se va a iniciar la segunda fecha de la Liga de los Olivos que también se comparte Víctor Valencia con una nueva plaza o mejor dicho, una plaza antigua, porque ahí se jugaba antes la Liga Digital de los Olivos como me comentaba Anthony Veraú es en el colegio Kimori, el campo del colegio Chupitaz, nos dicen ahí una nueva plaza y ahí se van a disputar dos partidos en simultáneo con estos dos partidos que hay aquí, este es el primero en el estadio Plaza Cívica de Pro parece que hay ciertas dificultades con los horarios de la cancha así es que la Liga de los Olivos se está tratando de acomodar Excelente, Juan, de todas maneras se descentraliza un poco también y se invita a que gente de otro lado de los Olivos pueda apreciar y compartir esta importante Liga Distrital aquí en Lima Liga Distrital de los Olivos Te cuento, Juan, partido programado para la una de la tarde ya han pasado muchos minutos, el tiempo sigue corriendo los equipos siguen parlamentando y haciendo la surra respectiva Muy bien, vamos ahora a conocer rápidamente las alineaciones de los equipos para este compromiso Torino forma con martel en el arco está también Cumpa, el número 5, 3 Bernales 17 Raceto, 19 Castillo 20 Chagua, 6 Medina 16 Espíritu, 10 Zavala 9 Flores, 7 Pérez Amigos del Policía Estará formando con Malma en el arco Jara, número 5 4 Escobar 18 Runtu 2 Cachay 14 Duque 6 Calderón 11 Zárate 12 Alok Número 9 del Águila Y con el número 13 Cruz en el conjunto de Amigos del Policía Bien, va quedando todo listo Nosotros llegamos por encargo de Wingsports La nueva marca de ropa deportiva del Perú Wingsports Solo para ganadores Y también Ya lo sabe A todo Lima Norte Muy pronto estaremos Muy pronto Muy pronto estaremos Con el servicio de Chopman Delivery Vayan agregándose a la fanpage De Chopman Delivery Para que la diversión Nunca se termine Porque ellos te llevan Todo lo que necesites Para tu fiesta Te lo llevan a tu propia A tu propia casa Necesitas unas cervecitas Unas gaseosas Unos snacks Simplemente Chopman Delivery Te lo deja en la puerta De tu casa Vamos a ir Con el saludo de Víctor Valencia En cualquier momento Ya saludo Pero vamos a estar también Por supuesto Cotejando también Ensema del audio Mi querido Víctor Valencia Así es Juan Fernández Este partido Insisto Programado para la una El sol es incesante Simplemente aquí En Los Olivos Como en todos los campos sintéticos De Lima Pero el fútbol Tiene que seguir Las pelotitas Tiene que recorrer el campo Y aquí en Pro Insisto Era para la una de la tarde Todavía Juan No empieza No empieza el partido Vamos a ver Vamos a ver Si el árbitro ya por fin Da el pitazo inicial Muy bien Vamos a ir chequeando el audio Como estamos mi querido Víctor Valencia Porque aquí va a comenzar el partido Un saludo para el gran Daniel Toledo Orna Que siempre está en todas las canchas Corriendo toda la cancha Con cámara en mano Y siempre brindando La mejor información Y al momento Un abrazo para Nuestro gran amigo y colega Daniel Toledo Orna Estamos en vivo Va a iniciarse la Segunda fecha De la liga Distrital de Los Olivos Creo que está todo bien Mi querido Víctor ¿No? Todo bien Muchas gracias Se va a iniciar entonces El compromiso No se olviden que estaremos Con la liga distrital de Santanita El día de hoy Con dos partidos Relato de George Palacios Comentarios de Aarón Quispe La cámara de Jorge Contreras Y estamos en Los Olivos Con en los comentarios De Víctor Valencia La cámara de Anto Y Vera Uy Quien les habla Juan Fernández Para el inicio De la segunda fecha De la liga distrital de Los Olivos ¿Qué pasa Víctor Valencia? ¿Por qué no arranca el partido? Bueno El juez principal indicó Juan Faltando cinco minutos Para la una Dio el pitazo Convocó a los equipos Todavía estaban las zurras De un lado Del otro lado Se han tomado todo el tiempo De mundo para empezar Y te cuento pues Que ya estamos casi en una y diez Y el tiempo sigue corriendo Así que Y el juez sigue facturando Así que aquí No hay ningún problema Partido atrasado Debió empezar a la una Correcto Correcto Muchas gracias Gracias Víctor Valencia Bueno por temas de desplazamiento Hacer coberturas Hoy acá en Los Olivos Haremos solamente un partido Porque luego tendremos que Embalmar con Santanita Así es que Las disculpas del caso A la gente Del compromiso Entre los Tigres Y Mariscal Castilla Realmente hubiera sido Excelente continuar Pero tenemos que Cumplir con algunos compromisos Así es que Vamos a estar en vivo Y en directo Con este compromiso Pero vamos a estar con información Vamos a estar con fotos Toda la cobertura necesaria Entrevistas también De este compromiso Que Sigue A este partido Entre Torino Y amigos de policía Si para confirmar Juan un saludo Para el buen Víctor Farfán La alineación de Torino Martel en el arco Cumpa con el 5 Bernales con el 3 Raceto 17 Castillo 19 20 Chagua 6 Medina 16 Espíritu 10 Zavala 9 Flores 7 Pérez Es el equipo de Torino Muchas gracias Víctor Valencia Me olvidé usted Hacer las coordinaciones Para La Guajal Si pero ya En un Si porque Está muy duro el calor Va a comenzar entonces El partido Te cuento Víctor Valencia Que mañana En San Martín de Porres Va a llegar el delivery De Chopman Delivery Que el día El día 29 de marzo Arranca pero mañana Se va a dar un tiempito Para llegar con todas Las bebidas necesarias Aquí se movió la pelota El balón está en el campo De amigos del policía Somos desde la cancha Perú Y estamos en vivo Y en directo Comparta Ya estamos Con la transmisión En vivo Desde Plaza Cívica de Pro Viene el balonazo largo Buscando la remitida Del Águila Responde bien la defensa Del conjunto de Torino El balón se va a ir Fuera del campo de juego Al saque lateral Que corresponde A amigos del policía Va con la camiseta Número 2 Cachay Van el saque lateral Saque lateral ofensivo Cuidado La pelota en el área No llega del Águila El balón se va afuera Al saque de fondo Que corresponde a Torino Cabe recordar Que el año pasado Estos dos equipos Disputaron por un cupo De Interliga Cierto Y lo ganó De manera angustiosa Amigos del policía A este equipo de Torino Que hizo una buena campaña Y que hoy no cuenta Con uno de los Referentes Digamos El chico Luis Tevez Que ahora está En Cultural San Martín Y que hizo Una gran campaña El año pasado En la Nacional Con Laure Sur Sí, gran trabajo De Tevez Realmente un chico Con mucho ritmo Con mucha proyección Tevez que tuvo Un paso importante Después por el lado del Sur En la Nacional Y recordar Juan Que el debut De Amigos de Policía Fue importante En la primera fecha Ganó 4 a 2 Muy bien Víctor Valencia Bien el balonazo Por arriba El balón que queda picando La lucha también El número 11 Zárate Lo va a marcar El número 5 El jugador Kumpa La pelota se viera afuera Al saque lateral Que corresponde A Trítico Torino No se olviden La mejor ropa deportiva Del Perú Es Wingsports Solo para ganadores Viene el balonazo largo Cuidado Se va Torino Se va Torino Por el lado derecho Va a venir el centro De Chagua El balón Se va afuera Del campo de juego Saca de fondo Para Amigos del Policía Víctor Valencia Ayer estuvimos Con la transmisión Del partido Entre Pantahualon Y la selección De Futsal Realmente un exitazo La gente Se enganchó Desde la cancha Como cuando estuvimos En la primera división De Futsal No, sí, realmente Siempre el agradecimiento A los seguidores Juan Que están pendientes De todos los eventos Que cubre desde la cancha En la medida De las posibilidades Juan Tratamos de recorrer Todos los campos Así es Y sin descanso Aquí la pelota La tiene Torino Cuidado Buen avance Se va por el izquierdo Pelota larga 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 para Castillo No llegaba Pero ahí intentaba llegar Con fuego fluido La gente Torino De los Olivos Este es el taladro De Lima Norte Hay que decirle De Lima Norte Muy bien Un saludo a toda la gente Atlético Torino Y Talara Porque Ahí Nuestro amigo Martín Morales Nos dice que vamos a estar Ahí en Talara Así es que Vamos a hacer la coordinación En el caso Va a venir el despeje De parte de Malma El balón va por arriba Lo va a luchar la gente Amigos del policía Ahí va con el balón Alba Pero la pierde Recupera Torino Se va por el costado derecho Va la marca fuerte de Alba El árbitro dice que no hay nada Solamente saque lateral Se va con todo También el número 17 El número 11 El jugador Zárate El balón se va a ir fuera Del campo de juego Saque Vamos a ver Están pidiendo balón Ahí va el balón Va a venir el saque lateral Que corresponde A amigos de policía Cero A cero Hasta el momento El marcador A ver Así es La Liga de Miraflores También Vamos a ir también De todas maneras Mañana Creo que nos damos un salto Por ahí a la Liga de Miraflores La pelota la tiene Aquí el conjunto De Torino Va a salir Porque está a izquierdo Castillo La va a tocar en corto Intenta llegar también por ahí El número 16 Espíritu Nuevamente el balón Para Castillo Castillo centraliza el juego Nuevamente el balón Ahora va por el lado izquierdo Esta vez Espíritu Con golpe de cabeza Va a jugar con el número 10 Zabala La tiene Zabala Avanza Zabala Avanza Zabala Se va con todo Cuidado con Flores Puede venir primero Está adelantado Adelantado El número 9 Flores Víctor Sí Por ahí Creo que se De por un poquito El juez de línea Para poder levantar el banderín Reclamaba a toda la gente Del equipo amarillo Se suspendió la jugada Más agresivo El equipo granante Juan En estos primeros minutos Vamos a interactuar Con la gente Víctor Usted Me interrumpe nada más Para conversar con el público Que siempre aporta Lo mejor Para la terminación Desde la cancha Perú El balón Se va fuera del campo de juego Vamos con Víctor Valencia Lateral para Torino Sí, Juan El saludar al buen Rudy Medrano Tineo Debe transmitir La Liga de Miraflores Estamos en coordinación Rudy, no te preocupes Te estaremos avisando Miguel Fernández Esto sigue 0 a 0 por ahora Y Jan Delgado Saludos Cultural Recoleta De la Liga de los Olivos Cultural Recoleta Que estuvo en la campaña pasada Muy bien Ahí la tiene La gente Amigos del Policía Cuidado que por aquí recibe Alba está libre Ahí está el diminuto Alba va a jugar con Del Águila Mortigua bien la pelota Lo va a marcar con todo También el capitán de Torino Sale jugando Flores Ha retrocedido unos metros Se va por izquierda Ahora tiene Flores La pide también Por el costo izquierdo El número 7 El jugador Pérez Ha recuperado Amigos del Policía Intenta jugar ahí En la mitad de la cancha Viene el centro largo Por el costado derecho Para la gente Amigos del Policía Por el intermedio El número 4 Escobar Ahí la tiene Escobar No la pierde Protege bien la pelota Sigue Escobar con el balón La lucha del balón Es incesante aquí en el partido El balón se ha ido Fuera del campo de juego El lateral corresponde A amigos del Policía Víctor Y por aquí nos escribe El buen Jorge Antón Calderón Qué gusto saber Que existe otro Atlético Torino Como le decía Juan Este es el taladro De los Olivos Por ahora 0 a 0 Amigos del Policía Y Atlético Torino Muy bien Víctor Valencia Revisando Digamos Todo el tema De las ligas distritales A nivel nacional Mi querido Víctor Valencia Aquí viene el remate De la gente Amigos del Policía Un mal saque De parte del portero Martel Uno de los nombres Que más se repite En todo territorio nacional Es Deportivo Municipal Usted encuentra Deportivo Municipal De Yanahuanca De Chorrillos De diferentes localidades Deportivo Municipal Vamos a ir Haciendo más precisos Con esa información La pelota la tiene Torino 0 a 0 El marcador Estamos en el primer tiempo Lo va a luchar ahí El número 4 De Amigos del Policía El jugador Escobar El balón por arriba Va a ganar Castillo Nuevamente Escobar Balonazo arriba Va Alba Va a saltar Alba Pero primero que él Está el número 6 Medina Para Torino Ahí domina el capitán Ahí domina el capitán de Amigos del Policía Mete el balonazo largo Cuidado Vamos a establecer ahí El corte necesario Mi querido Víctor Valencia Ahí la pelota la tiene El número 9 Flores El balón va a ir Así a un costado Domina también El número 14 El jugador Duque La pierde la gente de Torino Levanta la cabeza Ahí el número 6 El jugador Medina Va a jugar largo Para el número 20 El jugador Chagua Vamos a ver si saca el servicio Sigue Chagua Ya se fue la pelota Traspuso la línea Saque de fondo Víctor Valencia Que corresponde A la gente O mejor dicho Saque lateral Que corresponde A la gente de Amigos del Policía Vamos a hacer una coordinación Sí Listo Juan Sí Para indicar pues que Aparentemente no hubiera gente Aquí en el estadio Pero sí la hay A la altura En diagonal A la toma que estamos haciendo Si me ayuda El buen Anthony La gente está recostada Obviamente donde está el techito ¿No? Que protege el sol inclemente aquí En la plaza cívica De Pro Este Chagua número 20 Está siendo por ahora De lo más peligroso Y de lo más rapidito Que tiene el equipo Granate de Torino Sobre todo Por la banda derecha Somos de la cancha Perú Por ahora Juan Cero a cero Correcto Mi querido Víctor Valencia Un favor A ver si hacemos una llamadita ahí A ese número Mi querido Víctor Valencia La pelota la tiene Torino Vamos a ver si saca la pelota Chagua Estamos en vivo Se va Amigos del Policía Viene el despeje largo Vamos a ver si va a llegar La gente de Amigos del Policía Por ahí termina el Águila Sale jugando desde el fondo Atlético Torino Ahora va por el costado derecho El balón va En la mitad de la cancha La tiene Medina Lo va a marcar Alba Sigue Medina Juega por el costado derecho Cero a cero Estar armamento El marcador Primer tiempo Estamos en vivo Vamos a ver si tenemos La información Va a haber un saque lateral A favor De Amigos del Policía No se olvide que llegamos Por encargo de Wingsports La nueva ropa deportiva Del Perú Wingsports Solo para ganadores No se olviden que vamos a estar En vivo y en directo Desde la Liga Distrital De Santa Anita Se juega el balón La tiene aquí el jugador Pérez Va a jugar por el costado izquierdo Intenta llegar por ahí también El jugador Número 19 Castillo Medina La tiene en la mitad De la cancha Medina Avanza Medina Falta Hay falta de perjuicio De Medina La falta de Alba Tiro libre a favor De Atlético Torino De Los Olivos Somos Desde la cancha Perú Y estamos con la segunda fecha De la Liga Distrital De Los Olivos El balón se va a jugar Por un costado Se va Castillo Ha ganado una buena pelota Va a meter el centro Castillo ¿A quién? Al arquero Malma Que estaba bien ubicado Y agarra el balón Víctor Valencia Así es Juan Fernández Como le dice Pues mi compañero Realmente Como en botica De todo El día de hoy Aquí Liga Distrital De Los Olivos Para las 3 de la tarde Estaremos en Santa Anita Y también estaremos El día de mañana De Cajamarca Hay partidos programados En Cajamarca Obviamente Pues al estilo Desde la cancha Recorriendo No solamente Los campos de Lima Sino los campos De todo el Perú Con el buen Rodrigo Rosero Con Manuel Llanos Estaremos Y con el buen Aldo Chapoñán En la narración Les llevará toda la emoción De los partidos De la Liga De Cajamarca Hoy aquí En el estadio De Pro Por ahora Torino Cero Amigos de policía Cero Al estilo Desde la cancha Vamos a ver ahí Todavía creo que No se suelta El equipo amarillo Hay más agresividad De parte del equipo De Torino Bueno el trabajo De Chagua Por derecha Y lo de Castillo Por izquierda Vienen a ser hasta ahora Los más peligrosos En el equipo Granate De Torino No de Talara De Los Olivos Muy bien Muchas gracias Víctor Valencia Cualquier comunicación Me avisa Mi querido Víctor La pelota la tiene El conjunto de Torino Cero Para Torino Cero Para Amigos de policía Partido muy disputado Tiene la pelota El número 19 de Castillo Va el saque lateral Cuidado que se va a ir Porque José Higiero También Pérez Puede sacar el centro El balón dice que es O el árbitro dice que es Balón al piso Para el saque de fondo A favor de Amigos de policía Estamos En vivo y en directo Somos Desde la cancha Perú Llegando por encargo De Wingsports La nueva ropa deportiva del Perú La tiene Amigos de policía Cuidado lo marca Lo marcan al número 6 Pero recupera bien la pelota Calderón Avanza Calderón Va a jugar por el costado derecho Con el número 5 Jara Se va Jara Pide en el área del Águila Se mete también en el área El número 14 El jugador Duque Avanza Jara Sigue Jara Va por el costado derecho Jara Castillo Peligrosamente abajo Ha ganado un tiro libre La gente Amigos del policía Amigos del policía Víctor Buena la incursión De Jara Han hecho nada todavía Con Antonio Iberaún Juan Fernández Víctor Valencia Les estamos llevando toda la emoción De la segunda fecha Liga Distrital De los Olivos Viene el tiro libre Juan Fernández Muchas gracias Víctor Valencia Va a venir el tiro libre Para Amigos del policía Cuidado Se prepara El fondo que corresponde A Torino Víctor Así es Juan Nos sigue escribiendo La gente en la página A ver Ayúdame Estimado Anthony Para no incomodarlo Maestro Por ahí Por ahí también Nos sigue saludando La gente Jampoli Porri Nojosa Nos dice Era hoy Compañeros Era hoy En Santanita Los amigos de la cancha Estaremos En el campo de Andahuaylas Campo de Andahuaylas Donde se jugarán Pues dos partidos Al estilo de la cancha Lo estaremos llevando En directo De la liga distrital De Santanita Regresamos a los olivos Por ahora Cero a cero Insisto Más agresivo Lo de Torino En los primeros minutos Ha soltado un poco La presión En el equipo policía Ha aparecido bien El chaguero Escobar De lo mejor Hasta ahora En el equipo Negro y amarillo Y por ahora No genera peligro En el arco rival Correcto Vamos a ver La pelota la tiene Torino Va a salir desde el fondo Cero a cero Hasta el momento El marcador Un abrazo A toda la gente Que se viene enganchando En la transmisión Compartan Está jugando Atlético Torino Y amigos del policía En el arranque De la segunda fecha Liga distrital De los olivos Lo va a luchar Calderón En la mitad De la cancha La pelota Muy cerca Del círculo central Se lucha en lo alto Anda el balón En zona defensiva El torino El torino Va Martel Va a salir desde el fondo Martel La juega con su capitán Bernales La tiene el capitán Bernales Sale tranquilo Desde el fondo Con Medina Retrocede la pelota Continúa Bernales Buscando algún compañero Desmarcado La toca hacia el lado izquierdo Con Castillo Este es el jugador Medina Toca bien Sale bien Torino Pérez La pisa bien Ahí el número 7 El jugador Pérez Marca también Por todos los sectores La gente Amigos del policía Complicado en la salida Bernales Cuidado Ha recuperado Una pelota Amigos del policía Puede venir el centro De la aguila Está solo Llegaba el número 11 El jugador Zárate Pudo ser una oportunidad Para la gente Amigos del policía Si Juan Que estamos ahí Sigue timbrando el tema Por ahora Ha crecido en volumen ofensivo El equipo amarillo y negro Está incurriendo en errores La saga Del equipo Granate se ha tornado Algo más parejo El partido De como inició Aquí en el campo De pro Por ahora La gente de policía Está teniendo el dominio Del balón Juan Gracias Gracias Víctor Valencia La pelota la tiene Del águila La lucha con Bernales Pero recupera bien En defensa La gente De los olivos El balón Lo tiene ahí La gente De los olivos Por inter O mejor dicho De Torino Por intermedio El número 20 Chagua La pelota ha seguido Fuera del campo De juego Cero para Amigos del policía Cero para Atlético Torino De los olivos Va a salir Con saque lateral Amigos del policía La va a tocar Alba La pierde Pero recupera Torino Por intermedio Medina En la mitad De la cancha Se juega la pelota Balón dividido Ha recuperado Amigos del policía Domina ahí El número 5 Cumpa O mejor dicho El número 5 Jara Se mete en el área También el número 6 El jugador Calderón Hay falta Hice el juez Del compromiso Innecesaria De parte de Calderón En perjuicio Del arquero Martel Del equipo De Torino Víctor Si Falta clara De Calderón Contra Martel Ha quedado sentido El portero Martel Por ahora En estos últimos minutos Ha crecido en volumen ofensivo El ataque del equipo Policía Se soltó de la presión Inicial Y está trabajando mejor Sobre todo En el medio campo Buen trabajo Del equipo Amarillo y Negro Que en el debut Logró un triunfo claro 4 a 2 Y este equipo Granate Del Atlético Torino Que está debutando Hoy en la segunda fecha Correcto Muchas gracias Mi querido Víctor Valencia Estamos en vivo Y en directo Somos Desde la cancha Perú Ha quedado sentido El portero Martela Lo están Atendiendo No se olviden Que a partir del 29 de marzo La diversión Nunca se acaba En tu reunión Porque Chopman Delivery Va a llegar a tu casa Solamente con una llamada Lo que tú necesites Para tu fiesta Ya sea Se te acabó Las bebidas Se te acabaron Las gaseosas Se te acabó El whisky Se te acabó La cerveza Los snacks Mi querido Víctor Valencia Te llama Inmediatamente Se lo dejan en su casa Vamos a recordarle A todos nuestros seguidores Todo lo que es Lima Norte ¿Verdad Juan? Así es Todo Lima Norte Chopman Delivery Ya saben Apunten Ya pronto vamos a dar el teléfono Todavía a partir del 29 de marzo Está operativo Pero ya vamos anunciando Para que ustedes Agreguen al fanpage Y puedan Tener este servicio De primera Con Chopman Delivery Y van a dejarle siempre Siempre que lo lleven Víctor Valencia Le van a dejar un regalito Va a haber sorpresas Ahí con Chopman Delivery La pelota la tiene Chagua Para Torino Pisa bien la pelota Chagua Pasa entre dos Hay falta ¿Qué pasó Víctor Valencia? Sí Hizo una jugada individual Chagua entró entre dos Bien ahí Lo golpearon Con el juez principal Chagua que se mueve Por todo el frente de ataque Estuvo primero por derecha En esta oportunidad Está incursionando mucho Por el medio campo Se han parejado Las acciones Juan Han habido posibilidades En ambos arcos Muy bien Recupera la pelota Migo del policía Pero la pierde ahora La pelota la tiene Torino Por intermedio de Castillo Intentaba jugar largo Con Chagua Que ha cambiado de punta Ahora Chagua está por el lado izquierdo Está por derecha La pelota se va al área Del conjunto amigo del policía Saque de fondo Para el equipo Al equipo policial Hay que decirle Cabe indicar Que creo que no ha tenido Un remate franco Hasta el momento Al arco Torino Y creo que amigo del policía Tampoco Por ahí algunas incursiones La de Chagua por derecha Cuando jugó por ahí Lo de Castillo por izquierda Alguna intentona Pero no un tiro franco Que inquiete El arco del portero Malma Tal cual el arco de Martel Tampoco Si, lo que pasa es que Marca bien la gente Amigo del policía Impone Su resto físico Para poder De esa manera Restarle espacios A Atlético Torino Buen trabajo también Del equipo de amigos del policía Va a salir desde el fondo La gente De Atlético Torino En la mitad de la cancha Recupera el número 6 Calderón Ya ganó la pelota Torres Ahí va Perdón Flores Va por el coste izquierdo Chagua Avanza Chagua La tiene Chagua Tiene trancos largos Chagua Pero intenta burlar la marca De lateral derecho Del conjunto De amigos del policía No hay nada No hay nada No hay nada ahí Víctor Valencia Si, no hubo nada Realmente todo el mundo Se agra la cabeza Preguntándose Que pasó ahí Simplemente hay un tiro libre Entonces Según el juez principal Para Atlético Torino De Talara Juan, si me permite saludar A Edwin Jiménez Vamos Flores Un gol va a haber Y Percy Cutipa Buena transmisión Como siempre Un abrazo para ti Percy Tiempo que no lo veamos A Percy Muy bien Un saludo para Percy Cutipa Va a venir el tiro libre A favor de Torino La oportunidad La oportunidad en la pelota Parada Chagua Frente a la pelota Va a venir el centro Le pega directo al arco Fácil a las manos Del portero Malma De amigo del policía Víctor Sí, un saludo también Para nuestro compañero Vladimir Y para el buen Humberto Félix Di Natale De la gente Del Hipólito Unano Siempre pendiente Juan De todas las transmisiones De la cancha Perú Nos sigue ahí El buen Humberto Félix Di Natale Hincha confeso Número uno De Alianza Lima Di Natale Di Natale Ah Familiar del jugador italiano El hombre este Tiene Corre sangre italiana Por el buen Humberto Félix Muy bien Un saludo para él La pelota Está en el campo De Torino Se va a jugar Por el costado derecho Con el número 7 El jugador Pérez Que ha cambiado de punta Con Chagua Va Pérez en el saque lateral Pero va a dejar Al número 5 Al jugador Kumpa Va a ir Kumpa Con el saque de manos Muy cerca De la línea central Ahí está Kumpa Ya se adelantó Unos pasos Viene el saque de Kumpa Buscando a Flores Anticipa bien La defensa Amigo del policía Ha ganado Pérez Se va Pérez Se mete Chagua Por el lado izquierdo Ganó bien En defensa La gente Amigo del policía Sale jugando Desde el fondo Ya traspuso la línea Saque lateral Que corresponde Al agente Torino Bien ahí en el fondo El número 18 Runtu Del equipo De Amigo del policía Juan, quiero comentarle Que lo chequee bien A este 7 Pérez Tiene un ventarrón A Luis Tevez Un airecito A Luis Tevez En el corte Y en el tamaño La pelota La pelota la tiene Aquí la gente De Torino Este es el jugador Castillo Está jugando un poco En la parte central Pierde la pelota Ahora recupera bien El número 16 Espíritu La tiene Espíritu La toca Mal Ahora recupera Amigo del policía Vamos a ver Aquí puede venir El centro de Calderón Buscando a Del Águila Siempre Cuidado se va Del Águila Primero Bernales Gana bien Con golpe de cabeza Atento este zaguero Al número 3 El capitán Bernales Quien ordena la zag Oportunísimo Para quitarle El ataque Y los embates Del equipo policía Bien lo del capitán En Torino Muchas gracias Víctor Valencia La pelota la tiene En el fondo El conjunto De amigos del policía Va a salir jugando El número 18 Runtu Va a jugar Por el lado izquierdo Por ahí también Está Cachay Vamos a ver Si viene el centro Se va por el coste izquierdo Cachay Levanta la cabeza Viene el centro Va a ganar por el aire Alba Pero primero que todos La defensa Del equipo de Torino En la mitad de la cancha La tiene Calderón Para amigos del policía Runtu Puede jugar por el costado Derecho también Con su compañero Escobar Prefiere adelantar la pelota Aquí para jugar Con el jugador Número 5 Cumpa Ha ganado la pelota También Chagua Está jugándose En zona defensiva De Torino Hay falta En perjuicio de Chagua Tiro libre Que corresponde A Torino Y no se olvide Juan Fernández Estamos llegando Gracias a WinSport WinSport Viste a los mejores Viste a desde la cancha WinSport Aquí Liga Distrital De Los Olivos En el campo Preparándose todo Para que A cualquier hora A cualquier hora Lo van a atender Mi querido Víctor Valencia Ya imagino Juan Las conservadoras Están listas ahorita Claro 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 que sí Ahí están en mantenimiento La pelota la tiene Atlético Torino Por intermedio Por intermedio de Chagua Protege la pelota Chagua Y falta Falta de Calderón En perjuicio del número 20 Del conjunto de Torino Tiro libre Para el equipo Del taladro De Lima Norte Así es Por ahora Transcurren los minutos No hay posibilidad Del jugador número 13 Cruz Ah El golpe fue fuerte La María En perjuicio O la falta En perjuicio de Cruz La María Fue para el número 10 Me parece El jugador Zavala Del equipo De Torino Víctor Hasta aquí Hasta aquí Se escuchó el golpe Sí Definitivamente Juan Para confirmar Zavala Primera Monestado del partido En el equipo De Torino De Los Olivos 0 a 0 Liga Distrital De Los Olivos Y estaremos Juan En Santa Anita Así es Estaremos ahí Con George Palacio Marín Aarón Quispe Y Jorge Contreras Se va a ir por el coste izquierdo La lucha Flores Choque de trenes Ahí con el jugador Número 4 Escobar Saque lateral Que corresponde a Torino Juan Este número 4 Escobar Es de los mejores Que tiene en defensa El equipo policía Va bien arriba Y siempre va A luchar De manera muy vehemente Cada balón Muy bien Víctor Venía el servicio largo De parte de Castillo Para Chagua No se entendieron Ya pasó Le dicen Va a venir el saque lateral Para amigos del policía Equipo durísimo ¿No? Durísimo Cómo marcan Cómo corre Este equipo Atlético Amigos del policía Cuidado la tiene del águila Ahí está del águila Le va a pegar de distancia Le salió un pase finalmente Pero no va a llegar El número 14 El jugador Duque Saque de fondo Que corresponde a Torino Le repetimos El marcador Primer tiempo Cero para Torino Cero para amigos del policía Somos Desde la cancha Perú Víctor Valencia Así es Juan Este número 9 Del águila Único hombre en punta Para el equipo policial Por ahora está generando estragos Pero está siendo bien controlado Por la asada Del equipo Torino No tiene mucho volumen ofensivo Y eso le facilita el trabajo Al equipo Granate Y no se olvide Víctor Valencia Que usted Hoy día es sábado Usted tiene un compromiso Y tiene que ir a Peruchos Barber Shop La mejor barbería Del Iba Norte Peruchos Barber Shop Lo encuentras en la esquina De Girón Puno Y Avenida Tupac Amaru Exactamente Girón Libertad 8-9-6 Peruchos Barber Shop Ha recuperado la pelota Amigos del policía La tocan corto ahora Para Calderón Viene Calderón Mal en el servicio Recupera Medina Para Torino Va a jugar por costado derecho Con Pérez El balón se va a ir afuera Imprecisiones Pero que son precisamente Obligadas por la incesante marca Que hay de ambos equipos ¿No? Por ahí amigos del policía Se insinúa más en ese tema Pero también Torino Le resta espacios Amigos del policía En base a la marca Sí, lo comentábamos Juan Un partido más disputado De medio campo Que con posibilidades claras De gol Son dos equipos Con caracteres similares Muy intensos Que disputan mucho el balón Tanto en volante Como en defensa Víctor Valencia La pelota la tiene aquí Pérez Para Torino El balón va hacia atrás Para el número 16 El jugador Espíritu Ahora juega Medina Prefiere retroceder Para el número 17 Raceto Levanta la cabeza Raceto La juega rasante Ahora con el número 16 El jugador Espíritu Intentaba jugar por ahí Con Castillo Que había trepado A campo contrario El balón se va fuera Del campo de juego Wingsports La nueva ropa deportiva Del Perú Wingsports Solo para ganadores Despeja con todo Bernales Ahora responde Runtu Para amigos del policía Arriba En la mitad de la cancha Acerca al círculo central La tiene Medina Para Que bien salió Medina Para Atlético Torino Viene el balonazo largo Buscando a Flores Gana primero El número 4 El jugador Escobar Complementa también Kumpa Nuevamente El balón en campo de Torino Va a salir jugando Este es Espíritu Levanta la cabeza Espíritu Que ha pasado por Perucho Barbershop Este también ha pasado por Perucho Barbershop Se va Chagua Se mete Chagua Primero que todos El número 6 El jugador Calderón Para mandarla afuera Víctor Se iba bien Chagua No, si Juan Si es que hay que hacer un reconocimiento Una carita feliz Para el buen Chagua Está siendo de lo más incisivo Y de lo más peligroso En el equipo Granata Estuvo por derecha Hoy por izquierda Chagua está siendo de lo mejor En el equipo de Torino Interrumpe nomás Víctor Valencia Viene el centro Cuidado en tiro de esquina Salta Flores El balón llegó a rozar En la cabeza El número 9 Atlético Torino Pero eso ha ido afuera El saque lateral Al que corresponde Amigos del Policía Va a ir el número 2 Cachay Efectúa rápidamente El saque lateral Con Runti Nuevamente Cachay Levanta la cabeza Va a meter el pase largo Buscando a Del Águila Que salta Y gana con golpe de cabeza Va a complementar Alba Primero Bernales Para Atlético Torino Cumpa Va Amigos del Policía Viene el centro El pase profundo Buscando a Alba Por el lado derecho Primero que todo Castillo También Bernales Ya pasó Bernales Hay falta Innecesaria la falta Porque ya se había ido La pelota Creo que está siendo De lo más flojo Este número 12 En la gente de Policía No está muy aplicado En la marca Incurriendo en faltas constantes Y no se muestra mucho Buscando al compañero Que le facilite el trabajo Sobre todo Me refiero a Del Águila Ha quedado sentido Me parece que es Bernales Juan El capitán del equipo Granate Así es Le mostró la tarjeta María Al jugador de Amigos del Policía Va a haber entonces Un tiempo de rehidratación Víctor Valencia Vamos a ir al tiempo de rehidratación Cero a cero el marcador Ya Vamos Juan Fernández Pues sí Es necesaria la hidratación El campo sintético Debe ser Debe ser un infierno Ahorita jugar En este campo sintético Lo sienten así Los protagonistas del partido Obviamente la respectiva hidratación No nos molestamos Si nos traen acá una agüita también El equipo de prensa también tiene que hidratarse Maestro Si no Olvídese Por ahora pues Cero a cero Torino Y el equipo policial No hay goles en este partido Hay intención Hay voluntad Hay actitud Pero me parece que no hay mucho juego Y lo ganado Mucho juego Trabajado Ni uno Ni en uno Ni en otro equipo Dos equipos Con caracteres similares Muy Intensos Al momento de marcar En las sagas Y también Un partido Jugado Mucho en medio campo Lo de Chagua Destacable En el equipo Granate Lo de Castillo Por momentos Y lo de El trabajo De El trabajo De Escobar En defensa También Importante En la saga del equipo policial Por ahora Cero a cero No se han hecho nada Segunda fecha Liga Distrital De Los Olivos Que se juega en simultáneo Campo Héctor Chupitás Que está por el Colegio Fujimori A la altura de Santa Ana Creo que es entre Betancur y Guandoy Me parece Dos de octubre Dos de octubre ¿No? Dos de octubre Y Betancur Me parece Sí Entre la avenida Dos de octubre y Betancur Campo Héctor Chupitás En simultáneo Con el campo aquí En la plaza cívica De Pro Desde la cancha Perú Juan Fernández Antonio Veraun Víctor Valencia Llevándole La segunda fecha Liga Distrital De Los Olivos Muchas gracias Víctor Valencia Estamos En vivo Y en directo Con este compromiso Entre Amigos del policía Y el equipo Y el equipo De Atlético Torino De Los Olivos Vamos a enviar un saludo Para la fuerza Rojiblanca Próximo patrocinador Muy bien Y también Para Hugo Valera Ruiz Un saludo para todos No se olvide Que Perucho Barbershop Es la mejor barbería De Lima Norte Esto puede llegar Víctor Valencia Hoy día Hoy día tiene un compromiso Usted me ha dicho Que tiene que ir Con toda la familia Así que tiene que acicalarse Y verse bien Y tiene que pasar por Peruchos Barbershop Pero Juan Surge una pregunta ¿Le ha confirmado Un compañero de la cancha Que ya visitó Peruchos Lo del compañero Piero Grandes Creo que era un hecho No sé si le confirmó No, todavía Todavía no Vamos a ir ahí Ya toca También Antony también ya le toca Ir a Peruchos Viene el centro El despeje Cuidado Cuidado muchachos Tranquilidad Ahí disputada La pelota Calderón Con el jugador Flores Está llamando a los dos Víctor Usted tiene la alineación Acá tenemos la alineación Correcto Va a venir el tiro libre A favor de Amigos del Policía Estamos en vivo Y en directo Un saludo para Marco Villaflor Que ya llegó también aquí Al estadio Plaza Cívica de Pro Para tomar todas las placas Reflectivas Para la figura Viene el centro Despeje Medina Para la gente Atletico Torino Complementa también Aquí nuevamente Medina Recupera la pelota La gente de Amigos del Policía Que se va por el costo izquierdo Puede venir el centro Que buena jugada Por ahí Por el sector izquierdo Por intermedio Número 13 Cruz Este es Runtu La mitad de la cancha Calderón Ahí la tiene Calderón Juega Arrasanta Nuevamente para Cruz Va a levantar la cabeza Cachay Viene el centro Cuidado con del Águila Sale con todo el portero Martel Y atenaza la pelota Buen centro Buen centro al corazón El corazón del área Muy aplicadito Martel Para salir a cortar Ese centro Y tomar el balón Con la seguridad del caso Juan Ya estamos jugando Casi más de media hora Pero el partido Fue programado para la una Así que En el tiempo oficial Más o menos Estamos por encima Más o menos 40 Muy bien Víctor Valencia Estamos en vivo Somos Desde la cancha Perú Aquí sale jugando Castillo La tiene Torino Juega también con el número 20 Chagua Estamos En vivo Y en directo Somos Desde la cancha Perú Muchas gracias Va a venir El saque lateral A favor de Torino Va Castillo Va saque lateral Ofensivo Para el equipo Granate Va Chagua Intentaba por ahí Amortiguar la pelota Pero el balón se eleva Ahora va Flores Cuidado Flores Puede sacar el centro Llega primero que todos El portero Malma Otro saque de fondo Hasta el momento Ninguna oportunidad de gol Sí Claras Y ninguno De ambos De ambos Argos Insisto Un partido más disputado Luchado Ni claras ni opacas No, nada Para nada Han habido posibilidades Para la gente de la policía Ni tampoco para Torino Un abrazo para Carlos Leandro ¿Cuándo? Transmisten la liga de chorridos La liga de chorridos ¿Para cuándo? Ah, ¿Para cuándo? Muy buena pregunta Víctor La tenemos que Ahí estamos Ya hemos ido antes Pero tenemos que volver a la Hay tarea No, y hay equipos Que juegan muy bien En la liga de chorridos Cuidado El balón que queda picando Reclamada penal No hay nada No hay nada Y se juega Va a salir jugando Auténtico Torino Por el costado Y de derecho Este es el jugador Escumpa Que mete el balonazo largo Buscando flores Va a llegar primero El portero Malma Agarra con seguridad La pelota Estamos llegando Por encargo de Wingsports La nueva ropa deportiva Del Perú Wingsports Solo para ganadores Ahí en la mitad De la cancha La tiene también El número 11 Zárate Pero la pierde Recupera bien La gente de Torino Avanza Torino Talara Morito en medio Esa bala Sigue esa bala Sigue esa bala Corre y en bala Recupera ahora La gente De amigos del policía Intenso el partido No hay descanso Se va Alba Por el lado izquierdo Dice que hay falta No hay nada Dice el juez ¿Cómo lo vio Víctor? No, no hubo nada Contra Alba Alba es pequeñín El ligero El zaguero Le ganó la posición Le deja el cuerpo Y nada que cobrar Por ahí Diluye un ataque Este Alba Que está siendo hasta ahora De lo más chato En el equipo de policía Como Tumbes La pelota La tiene ahí El número 6 Calderón En el círculo central La toca Hacia un costado Con el número 4 Que prefiere Enviar la pelota lateral Escobar Para que atiendan A su compañero El número 12 Alba Que ha quedado sentido Víctor Valencia El equipo Desde la cancha Conformado por George Palacio Marín Aronquisp Y Jorge Contreras ¿Dónde estarán esta tarde? Juan Fernández Campo de Andahuay La Santanita Estaremos llevando Dos partidos A dos partidos Importantísimos En la liga de Santanita Y te cuento Al profesor Javier Chirinos Técnico De Virgen del Chapi Realmente Que gran jale Es el profesor Chirinos Pues campeón De la Copa Libertadores Sub-20 Realmente Toda la experiencia El profesor Para Virgen del Chapi Y estará Desde la cancha En el campo de Andahuay La liga distrital De Santanita A propósito De Virgen del Chapi Un saludo Para el gran Elmer Farfán Me dijo que su hermano Estaba jugando En Virgen del Chapi Un saludo para él Tremendo partido A Perales Con Virgen del Chapi La gente de Perales Está entusiasmadísima No Juan La gente de Nocheto La gente de Perales Muy futbolera Muy pendiente Pues de los partidos Y obviamente Yo te aseguro Que van a Abarrotar el campo De Andahuay Y los que no puedan ir Van a poder disfrutarlo A través De desde la cancha Perú A nuestro estilo Muy bien Ahí va a venir El saque lateral Vamos a ver Parece que va a haber Un fair play Recordemos que Calderón Mandó la pelota Afuera Ahora el balón Va en fair play Para el equipo Para el equipo De Amigos del Policía A ver qué pasó ahí Está pidiendo la pelota Creo Así es Es que O había un saque lateral ¿No? Para devolver la pelota O había un balón al aire ¿No? El jugador simplemente El número 20 Chagua Tiró la pelota Y se la mandó Con punta a pie Al arquero Malva Muy bien Se reanudan las acciones Cero para El conjunto de Torino Cero para Amigos del Policía Va a venir el saque lateral El jugador Kumpa Complementa por ahí Raceto Que viene Un despeje malo Que recupera a la gente Amigos del Policía Levanta la cabeza aquí El número 14 El jugador Duque Nuevamente recupera Pérez Para el equipo De Atlético Torino Bien Pérez El balón lo tiene ahora Espíritu En la mitad de la cancha Con Chagua La pide por el lado izquierdo También el jugador Flores Pero anticipa bien Este jugador El número 4 Escobar Muy aplicado en defensa Ahora la tiene Chagua Viene el balonazo largo Qué buen pase Tiene que llegar por ahí El jugador Kumpa Va a llegar Kumpa Sigue Kumpa Intenta jugar con el número 7 Pérez Pero pierde la pelota Y recupera El conjunto policial Sí Hasta ahí llegan los embates Del equipo Granate Tres cuartos de campo Y luego de ellos Se les apaga el televisor No saben qué hacer con el balón Insisto Lo de Escobar Viene siendo hasta ahora De lo mejor en defensa En el equipo policial Muchas gracias Víctor Valencia Ya sabes Muy pronto Chopman Delivery Para que con una llamadita Nada más O en todo caso A través del fanpage Usted pueda disfrutar De las mejores bebidas Se va aquí Atlético Torino Cuidado con Chagua Llega Chagua Cuidado que llega solo Y primero que todo Runtú La primera oportunidad Clara La creó Chagua Para el equipo de Torino Sacó el servicio Pero primero llegó Runtú Primero que Flores Sí Juan Era el que más buscaba El más insistente El número 20 Chagua Que estuvo por derecha En este momento por izquierda Llegó al tranco Llegó al galope Sacó al centro Y apareció Runtú Para quitarle En casi 44 minutos La primera posibilidad Clara De gol Para el equipo Granate Así es Aquí Se sonríe ¿No? Usted sabe qué hecho ¿Sabe qué significa Runtú? Runtú significa huevo Mi querido Así es Pero vamos Le puso Runtú Ahí le puso Runtú Para poder sacar ese balón Correcto Así es Harto Runtú La pelota la tiene Amigos del Policía En el área recupera del Águila Pero con todo Llega Espíritu Para mandar la pelota afuera Tiene que haber Otro balón Porque el balón Ha caído en la tribuna Y después de mucho rato Lo van a devolver La pelota Se va a jugar en saque lateral Va el número 2 El jugador Cachay Recuerden Primer tiempo Cero Torino Cero amigos del Policía Segunda fecha De la liga distrital De los Olivos Somos Desde la cancha Perú Viene el saque lateral Despeja con todo También Raceto Ahora nuevamente Recupera amigo al Policía Calderón Sigue Calderón Juega con Cachay Por el lado izquierdo Va a sacar el centro Cachay Avanza unos metros Cachay Sigue Cachay Ya llegó a la pelota Le faltó campo Saque de fondo Que corresponde a Torino Así es Juan Estamos llegando Gracias a WinSport Viste a los mejores La mejor ropa deportiva Es QueenSport Viste Desde la cancha Perú Y la mejor barbería De Limanorte Peruchos Barberchop Girón Libertad 8-9-6 Cruce De Tupac Amaru Con Puno La mejor barbería Peruchos Barberchop Por ahora Pues partido parejo No abre No hay posibilidad de goles La más clara la tuvo Chao Hace dos minutos Y Runtu le quitó La posibilidad del gol Al equipo Granato Y no se olvide Víctor Valencia Que muy pronto Chopman Delivery Te llevará Todo lo que necesites Para tu fiesta Para que no te muevas de casa Para que no se acabe La diversión Se acabó La cervecita Ahí está Chopman Delivery Muy pronto Estamos con las imágenes De Anthony Veraún Para el equipo Desde la cancha Perú Ahora va a venir El saque lateral De Amigos del Policía Cero a cero El marcador Va Cachay Va a jugar ahora Con Alba Pisa bien la pelota Alba El juez dice Que no hay tiempo Para más Nos vamos al descanso Víctor Valencia A ver si por aquí Usted Estamos Nosotros nos ocupamos De Líquido Elemento Cero para Torino Cero para la gente Y Amigos del Policía Gracias Juan Fernández Partido Que ha concluido En su primera etapa A como Yo te mando Tranquilo ahí Para que se distraiga Como usted por acá Tranquilo Y este Por ahora Pues por ahora Partido empatado Cero a cero Atlético Torino De Los Olivos Y la gente De Amigos del Policía Realmente un partido Muy disputado Sobre todo En el medio campo Trabajado Forzado Pero con pocas posibilidades De gol En los arcos La más clara Estuvo casi en el epílogo Del primer tiempo Con una incursión De Chagua Por la banda izquierda Que era lo que estaba buscando Y la efectividad De Runtu Para quitarle Destino de Red A ese balón Luego de ello No hubo posibilidades No hubo mucho trabajo De parte De Martel Tampoco En el arco rival Creo que lo de Malma Y lo de Martel No fueron exigidos Ni uno Ni otro barquero Y en general Pues partido parejo Que me parece justo Este empate Por el despliegue La intensidad Que le metieron Uno Y otro equipo Un partido Bastante trabajado Y destacar El trabajo de Escobara Este defensa Del equipo Policial Que realmente Pues deja todo En el campo Muy oportuno Sobre todo En juego aéreo Y también Muy vehemente Al momento de disputar Los balones Luchados Y por el lado Pues de Tolino Insisto Lo de Chagua Importante Lo de Castillo También en su momento Lo de Bernales El capitán Zaguero Dándole la seguridad Y tapando mucho Los embates Del Águila Único hombre en punta En el equipo Policial Por ahora 0 a 0 Segunda fecha Liga Distrital De Los Olivos Y estaremos A 3 de la tarde Estaremos En Santa Anita Campo de Andaguay Las dos partidos Uno de ellos Pues con mucha expectativa Juega la gente De Perales Con Virgen Del Chapi Estrenando técnico Javier Chirinos Campeón Con la Con Universitario De la Sub-20 Copa Libertadores Estará al mando Pues de Virgen Del Chapi Y usted va a poder Disfrutar Estos dos partidos Del campo de Andaguay Las a través De su página preferida Desde la cancha Perú Al estilo de siempre Vamos a ver aquí Con Antony Veraun Juan Fernández Pues esperando Que la charla técnica Sea importante Puedan dar Nuevas pautas Para poder Que se puedan abrir Los espacios Y poder generar Por qué no Aperturar Y que llegue pronto El gol Tanto puede ser Para Torino Como para el equipo Policial Quizás puedan Animarse a realizar Algún cambio En uno O en otro equipo Vamos a ver Pues si los cuerpos técnicos Lo deciden O si no Saltarán Los mismos protagonistas Al verde De la Plaza Cívica Pro Liga Distrital De los Olivos No Ha vuelto Ha vuelto Chirino ¿No? A Virgen ¿Te acuerdas Hace dos años? Esperate 18 17 17 Se jugó un partido Un equipo Un equipo ¿Es decir que del Chape O de algún equipo De San Rojo? Con el equipo Del ¿De dónde? ¿Cómo se llama? Pero cuando Cuando hemos transmitido El pasado Terminamos Independencia Iban a ser Aceros ¿Te acuerdas? Cuando querían romper La malla Los del Agustino Y al último minuto El Agustino Le hace el gol ¿En la Liga del Agustino O ya en Interliga? No, en la Interliga ¿Te acuerdas Cuando estaba jugando Pachamán Que se expandía El Agustino Se lo votaron Del campeonato ¿Ya? Esos gols Iban a ser de trote Y que Miñano Le permitía Hacer todo su huevada ¿Te acuerdas? Ya Y Y Faltaba dos minutos Iban a ser a cero Y con eso clasificaban Un equipo de San Borja ¿Qué jugó? Claro La visita Con el empate Iba No Clasificaba un tercero Ni siquiera Lo que estaba jugando Fue el que iba a clasificar Y al último minuto No sé si cobraste Pero Ah no Una jugada de córne ¿Ves? Mirá Es un gol Se evitó un broncón Porque se iba a armar un broncón No la gente El Agustino es brava El Agustino La gente es brava El Agustino Y después ya Lo votaron Que al equipo Que pelearse Igual el año pasado Ya no era Ya el Agustino Era el Agustino Y a María el Triunfo Y a María siempre ha sido también jodido Lubricantes Lubricantes Sacual de Lurigancho Sacual de Lurigancho Sacual de Lurigancho Y fue hasta liquidar Terminó el partido Agarró la venda Y este para la liga Me dijo Oye ¿Dónde estás ahí La plata tú? Estás huevo Deja la plata El porcentaje te llevas Toma huevón Si no te llevas Ahorita te cuadro Y él fue a la comisaría Y puso la denuncia Que lo habían asaltado Mentira Nuevamente nos conectamos A través de la página De La Cancha Perú Ya el juez principal Hizo sonar el silbato Convocando pues A los protagonistas A los 22 protagonistas Tanto de Torino De Los Olivos Como el equipo policial Para que salten al verde De la Plaza Cívica De Pro Por ahora No hay goles Cero a cero Desde La Cancha Perú Te lleva La emoción De esta segunda fecha Liga distrital De Los Olivos Un abrazo para César Tevez Para Rodrigo Y Marianita también Y Jairo Laura Benavente También pendiente pues De la cobertura Aquí felizmente Estamos cerca Nos han dado Las facilidades Del caso La gente de conducción De la mesa Y los árbitros En sombrita Para poder hacerle El trabajo Porque realmente Se siente que quema De manera tremenda Aquí El césped artificial Del campo En pro Muchas gracias Víctor Valencia Entonces ya está La terna de árbitros En el campo De juego En cualquier momento Va a iniciarse La segunda parte Empatan Cero a cero Amigos del policía Y el equipo Y el equipo de Atlético Torino De Los Olivos Estaremos en minutos Seguramente conectados Ya con el estadio Municipal de Santarita O estadio Andahuaylas ¿No? Ahí va a estar La gente De DLC Con George Palacios Es Aarón Quispe Y por supuesto El equipo O mejor dicho La cámara De Jorge Contreras Aquí Se va a iniciar La segunda parte Un saludo Para César Tevez El popular Rodrigo Tevez Ganó En la segunda fecha Copa CMD Por 10 a 0 Dice la categoría 2012 10 a 0 Paliza Muy bien Va bien Rodrigo Rodrigo Tevez Estamos en vivo Y en directo Ingresan Los arqueros O mejor dicho Los jugadores Al campo De juego Vamos a ver Si estamos también Con El anuncio De Víctor Valencia Peruchos Barber Shop Así es Juan La mejor barbería De Lima Norte Que duda cabe Peruchos Barber Shop En Girón Libertad 896 Buenas tardes En el cruce De Puno Con Tupac Amaru En Comas La mejor barbería De Lima Norte Es Peruchos Barber Shop Y la mejor ropa deportiva Que duda cabe También WinSport Viste a los mejores Viste a la cancha WinSport La mejor ropa deportiva Del país Salta el equipo Granate Al lado izquierdo Del talabro De los olivos Me parece Que no ha habido Modificaciones Salvo Vamos a ver Confirmar el número 5 Si estuvo o no Con Juan Fernández Si por favor Me puede confirmar Y el equipo policial Que me parece No ha hecho cambios En su once Inicial A minutos de iniciar Juan Fernández Esta segunda etapa Así es Se movió el balón El atlético Torino Por intermedio Flores Ahora En zona defensiva La tiene Raceto Avisen a la gente Ya empezó el segundo tiempo Compartan la televisión Somos Desde la cancha Perú A ver si compartimos En nuestras páginas También mi querido Víctor Valencia Va por el sector derecho El jugador Kumpa Seguida por ahí Kumpa Lo marca Alba Fuera del campo De juego Saca lateral Que corresponde El equipo Granate Va Torino Va el saca lateral De Torino Va a buscar a Flores Anticipa bien Runtu Primero Ahora el número 6 El jugador Calderón Cuidado Jugada peligrosa Así es Jugada peligrosa Impactaba El botín derecho En la cabeza De Espíritu Tiro libre Que corresponde A Atlético Torino Así es Juan Fernández Atlético Torino De Los Olivos Por ahora 0 a 0 Frente al equipo policial Que ojalá Juan Por el bien del fútbol Llegue el gol rapidito Gracias, gracias Víctor Valencia Se prepara Chagua Para el equipo Atlético Torino 0 a 0 El marcador Segundo tiempo Estamos en vivo Somos desde la cancha Perú Compartan la transmisión Ya empezó el segundo tiempo Aquí le va a pegar El número 20 Chagua Se prepara Chagua Le pega Chagua Directo al arco La pelota Se va fuera del campo De juego Saque de fondo Que corresponde Al conjunto Amigos del policial Víctor Valencia Muy pronto Chopman Delivery A partir del 29 de marzo Va a atender a todos ustedes En cualquier reunión Se le acabó La cerveza Se le acabó El whisky Se le acabaron Los snacks Lo que usted quiera Para su reunión Y para que no se acabe Llame a Chopman Delivery Vamos a darle el número A partir del 29 de marzo Vamos anunciando Que va a comenzar El servicio A toda hora Víctor Juan Eso de Chopman Suena a dulce No es dulce Pero si es algo rico Para la gente Chopman con P Mi querido Víctor Valencia Así es que Ahí tiene estoqueada Todo el domicilio Nuestro gran amigo Gabriel Mejía Sayán Un abrazo para él En este nuevo proyecto Que le va a ir súper bien La tiene Medina Para Atlético Torino Mete el balonazo Buscando flores Anticipa bien Runtu Buen trabajo Los dos centrales Muy buenos Amigo del policía Víctor Si, si, si En general Lo destacamos En primer tiempo Buen somatotipo Y muy aplicaditos En la marca Al momento de cubrir Los embates Del equipo granate Cuidado Que por aquí se va Chagua por el izquierdo Sigue Chagua Engancha Ahora no tiene con qué jugar Se enreda un poquito Recupera bien la pelota La gente Amigo del policía Va por el sector izquierdo Calderón El derecho Perdón Ahí la tiene Calderón Levanta la cabeza Se le fue la pelota Se le fue la pelota Lateral para Atlético Torino Lateral de Winesport Lateral Winesport La mejor ropa deportiva Viste a los mejores Winesport Viste a desde la cancha En la cámara Antonio Iberaún Con Juan Fernández Víctor Valencia Iniciando la cobertura De fin de semana Sábado aquí En pro Por ahora Torino cero Y el equipo policial cero Y a las 3 de la tarde Juan Fernández Confírmeme A las 3 de la A las 4 de la tarde Estaremos Víctor Pero ya debemos estar Con el primer partido En vivo Desde el estadio Municipal de Santa Anita Pero de fondo Atlético Perales Versus Virgen de Chapi Tremendo partido En la liga distrital De Santa Anita Medina La tiene Medina Para Atlético Torino De Los Olivos Va sobre la marca Va con todo El número 6 Calderón Va a ejecutarse En cualquier momento El tiro libre Se cobró La tiene Espíritu La va a enviar El balonazo largo Cuidado Se mete en el área Flores Primero El portero Malma Para el equipo Amigos del Policía Cero Para Torino Cero Amigos del Policía Víctor Para confirmarte Juan Partido programado Para las 4 de la tarde Efectivamente Club Atlético Perales Junior Versus Virgen de Chapi FC 4 de la tarde Estadio Anda Guaylas Usted puede disfrutarlo A través Desde la cancha Perú Gracias Gracias Víctor Valencia Y un tiro libre A favor Efectivo Torino Primero que todo Bernales Ahora recupera el número 13 El jugador Cruz para amigos del policía Tapiza bien Cruz Juega por el costado derecho con el jugador Zárate Ha recuperado Atlético Torino Chagua, otro balonazo buscando a Flores Va a salir el portero Malma, cuidado se quedó a mitad de camino Malma sale Y agarra la pelota muy seguro Malma Cuando ha sido requerido este portero Malma Las pocas intervenciones Muy seguro al momento de tomar el balón Y otra vez buscando el protagonismo Chagua El número 20 en el equipo Granate Gracias Víctor Valencia, cuidado despeja con toda la gente De Torino por Intermedio Bernales Hay falta de Duque En perjuicio de esa bala Tiro libre para Atlético Torino Se prepara Medina No te olvides, Perucho Barber Shop La mejor barbería del IVA Norte la encuentras En Girón Libertad 896, exactamente esquina de Girón Puno Y avenida Tupac Amaru Kilómetro 11 en Comás Va a haber cambio, se prepara cambio en Atlético Torino Vamos a ir con Víctor Valencia El número 23 se prepara Va Medina para Torino Mete el balonazo buscando a Chagua por el costo izquierdo Llega primero Jara Manda la pelota afuera Y el saque lateral corresponde a Atlético Torino de los Olivos Vamos Víctor Para confirmarte Juan El ingreso del número 23 Vázquez en el Torino Se retirará Pérez el número 7 Primer cambio en el equipo Granate No le perdonaron ese ataque La que se quedó Pérez Ahora se va a ir Alba por el izquierdo Llega Alba, no es Jordi Este es Alba de Amigos del Policía Ahora se la toca a Calderón Cuidado Dos barridas temerarias de la gente de Atlético Torino La última de Bernales En perjuicio de Calderón Sí, sí, hay que tener cuidado Mucha vehemencia Pero que no se confunda con violencia Hay una gran diferencia Entre una y otra cosa por ahora Mucha intensidad Pero todavía no hay posibilidades claras de gol En el arco de Malma Ni en el de Martel También 0 a 0 Torino Y el equipo policial Gracias Muchas gracias Víctor Valencia Somos Desde la cancha Perú En vivo e indirecto Desde el estadio Plaza Cívica De Pro Va a ver Realmente se va a arrepentir El saque lateral Para la gente de Amigos del Policía Somos Desde la cancha Perú Muchas gracias Víctor Va a venir el saque lateral de Cachay Para Amigos del Policía Va a meter el balón en el área Cuidado Viene el saque lateral Queda el balón picando Le va a pegar por aquí El número 13 Cruz De media vuelta arriba Una oportunidad En el arco de Martel Del equipo de Torino Así es Juan Apareció Cruz Para de media vuelta Desviar el balón Pero está intentando El equipo policial Creo que tanto lo de Torino Bueno lo del equipo policial Hay búsquedas Se está luchando Pero no generan Jugadas silvanadas No buscan mucho Las sociedades Que son importantes Para poder generar Su sobra En el arco rival Por ahora Cero a cero Y ya la gente Está un poco ansiosa No llega el gol Juan aquí en los olivos Así es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a llamar a un delivery A ver si nos trae el gol A pelota La tiene Bernales Sale jugando Por el lado izquierdo El capitán del equipo de Torino Recupera ahora Amigos del Policía Por el intermedio cruz Nuevamente recupera Torino Con Chagua La tiene Chagua El más peligroso Sigue Chagua Avanza Chagua Por el lado izquierdo Se frena Va a meter el centro Cuidado que llega El número 23 Bajes que está solo Está solo Bajes Tiene que sacar el centro Va a llegar en el área Flores Cuidado va a saltar Flores Despeja la defensa Amigos del Policía No pasa el peligro La pelota la tiene todavía Torino en campo De Amigos del Policía Saca el lateral Que corresponde al equipo Verde y Amarillo Así es Juan Apareció Vázquez El ingresado número 23 Por la banda derecha Centro al corazón del área Algo mordido No lo tomó bien el delantero Granate por ahora Esto sigue Cero a cero Realmente Juan Yo lo resumo En un partido muy parejo Muy muy disputado Muy parejo Ahora salta también El jugador Vamos a ver espíritu Pero hay falta Falta del Águila En perjuicio Número 6 Medina finalmente Está pidiendo Un poco de calma A la gente De Torino A del Águila Precisamente ¿No? Porque lo Le cometió una falta Ahí a Medina El jugador de Torino Sí El cuestionamiento Del juez fue Juan Que cobran el tiro libre Con el balón en movimiento El juez pide Que ponga el balón al suelo Que esté completamente Tranquilo el balón Para que pueda correr aquí En el verde De la Real Plaza Cívica De Pro Gracias Gracias Víctor Valencia La pelota la tiene Chagua El protagonista Del equipo de Torino Ahora viene el centro Cuidado con Flores Sale Malma El balón que cae picando Se la encontró El portero de amigos Del policía Se quedó a mitad De camino Pero para su suerte El balón le quedó En segunda instancia Víctor Así es Pifió ahí El buen Malma Iba a pedir ayuda A la policía Pero felizmente El mismo Socorrió Y quitó la posibilidad Primer Primer Casi blooper Del buen Malma En el arco policial Muy bien Muchas gracias Víctor Valencia Sale jugando Torino Va por el costado Derecho Vázquez Se prepara Vázquez Que está reemplazando A Pérez Viene el centro De Vázquez Buscando a Flores Algo complicado Así es un poco difícil Recupera bien Malma Vamos a ver Qué hace Malma Desde el fondo Porque manda el balonazo Buscando a Alba Y este rapidito Y este es habilidoso Se va Alba Por el lado izquierdo Lo va a marcar Raceto Bien Alba Se mete en el área Cuidado con Alba La deja para del Águila La pisa Se enreda un poquito Vamos a ver Si termina la jugada Se va Se va Torino Ahora recupera El número 14 A media Es el jugador Duque Intenta irse Atlético Torino Nuevamente recupera Amigos del policía Víctor Si Juan Ha crecido en emoción En el partido Bien lo de Alba Por izquierda Lo busca del Águila Que se entorpece Con el balón Luego sale esa bala En contragolpe Se ha animado Más el encuentro Ya creo que es tiempo De que pueda llegar el gol Insisto Sigue siendo muy parejo El partido Vamos Víctor Valencia Cualquier saludo Usted me interrumpe Nada más Estamos en vivo Desde el estadio Plaza Cívica de Pro Somos Desde la cancha Perú En vivo y en directo Desde el estadio Plaza Cívica de Pro Va a venir el tiro libre Para la gente Atlético Torino Ahí está Medina Levanta la cabeza Medina Va a jugar con Vázquez Por el lado derecho Lo va a marcar también El jugador El número 12 El jugador Cachay Sigue Vázquez Esa pelota sabe ir al saque lateral No te olvides Que la mejor ropa deportiva Del Perú Es de Wingsports La nueva ropa deportiva Del Perú Solo para ganadores El saque lateral Cuidado que se mete Espíritu en el área De peca con todo Runtu Va a quedar el balón Por arriba Salta Chagua No logró impactar A la pelota Nuevamente Recupera Castillo Para Torino Mete la pelota a Castillo Cuidado con Flores Está solo Vázquez Ahora nuevamente Recupera a la gente Amigo al policía Runtu Cuidado Hay un planchazo Sí, sí, sí Pien alto Pien alto Claro Evidente Pien alto Suspende toda posibilidad de juego El juez principal Partido intenso Partido disputado Recordarlo a nuestros seguidores Juan Que estaremos En Barranco De San Martín de Porres También el día de mañana Estaremos informando En Barranco Y en San Martín de Porres Desde la cancha Recorre las ligas Realmente nos gustaría Estar en toda la liga Juan Pero es un poco complicado Y te cuento Que mañana vamos a estar Vamos a estar en Punta Hermosa Vamos a estar en San Bartolo Con Jesús Torres Vamos a estar Aquí viene el disparo De Cruz El balón afuera Hoy día estaremos Con Freddy Salazar En Comas Usted estará también En Independencia Cobertura total Desde la cancha Y mañana por supuesto También recorreremos Más ligas distritales Y mañana estaremos Te cuento Mañana vamos a estar En la victoria Y vamos a estar también En la liga distrital de San Luis Perfecto Juan Al estilo de la cancha Que recorre todas las canchas Las ligas distritales Siempre son Al estilo desde la cancha Aquí en Los Olivos Solo falta el gol Juan Cero a cero El equipo policial Enfrenta a Torino De Los Olivos He perdido el número Mi querido Víctor He perdido el número Del delivery Para llamar al gol Y que llegue rápidamente Aquí en la plaza cívica De Pro Tiro de esquina Cuidado para la gente Amigos del policía Aquí se va a preparar Me parece que es Cachay El que le va a pegar A la pelota Cachay le va a pegar A la pelota Vamos a ver si me confirma Víctor Valencia Se prepara Cachay El número dos Para el equipo Verde y amarillo Ahí va a ir Cachay Cuidado con Del Aguila Cuidado con Runtu Que son altos Ahí viene el centro Runtu Solamente Rosó la pelota Y el balón Se va a ir afuera Saque de fondo Para Torino Centro Vene No Solaria Runtu Mordió el balón Ahí No generó peligro Por ahora El balón parado También no lo aprovecha El equipo policial Esto sigue cero a cero Ya debe llegar el gol Muchas gracias Víctor Valencia Va a haber un cambio Ahí está el presidente de mesa El señor Víctor Valencia Ha cambiado de roles Ha venido el saque lateral De Castillo La pelota la tiene Atlético Torino Ahí avanza Ahora recupera Amigos de policía Mal el servicio El balón lo recupera nuevamente Escupa para el equipo de Torino Ahí está Flores Desde ahí es difícil Flores ¿Qué intenta hacer desde ahí? Desde ahí no va a convertir el gol En la posición En la posición Ajá En la posición en la que estaba Se prepara un cambio Amigos de policía Para confirmarte Que se prepara Núñez El número 3 Uno de los menores de edad Del equipo policial Vamos a ver Me parece que se rete Así es Un cajetito Según Calichín Es aquí el hombre Del equipo policial Núñez el número 3 Vamos a confirmar ¿Quién se retira Juan? Bueno Cuidado Se iba Alba Están reclamando Falta en perjuicio El número 12 Rapidito Es Alba El número 12 Sale jugando Torino 0 a 0 Marcador Segundo tiempo Segunda fecha De la liga distrital De los olivos Este es Vázquez Se va Vázquez Ahora falta Dice el juez Falta del número 13 Del jugador Cruz En perjuicio Del número 23 Vázquez Confirmarte Juan Que se retira El número 14 Por lo que me indican Duque En el equipo policial Ingresa El juvenil Núñez Número 3 En el equipo amarillo Yo también quiero Duque Mi querido Víctor Pero de unas verdecitas Más tarde A venir el tiro libre A favor Usted me avisa Correcto Está materia disponible Acá el señor Víctor Valencia Muy bien Va a venir el tiro libre Es que me inspira La camiseta De Amigos del Policía A venir el tiro libre Para Torino 0 para Torino 0 para Amigos del Policía Partido disputadísimo Estos dos equipos Son ahí Dos de los equipos Que luchan un cupo ¿No? Para llegar A instancias finales Y por supuesto Luchar un cupo de interligas Como lo hicieron el año pasado No, si se aprecia Juana Hay igualdad En la disputa En la lucha Buen somatotipo Buen trabajo en general De ambos equipos Que me parece Que están Me parece a priori Son de lo mejorcito Aquí en la liga distrital De los Olivos Por ahora Solo falta el gol Juan Gracias Víctor Valencia Se preparan Los equipos también Va a ingresar el número 3 Núñez ¿No? Sí, Núñez Correcto Ingresó Núñez Entonces se retiró Duque En el equipo De Amigos del Policía Le va a pegar Vázquez La pelota por arriba Se mete en el área Despeja con todo Runtú Este es Chagua Le va a pegar al arco Cuidado Atento el portero Estamos en vivo Y en directo Venía el portero Ahí el portero Malma agarró bien la pelota Ahora sale jugando Desde el fondo Atlético Torino Va a 0 a 0 Es armamento El marcador Vázquez En la mitad de la cancha Con Medina Levanta la cabeza Medina Cambia de juego Por el sector izquierdo Se mete Chagua Pero primero que todos El portero Malma De Amigos del Policía Creo que en este segundo tiempo Malma ha tenido más trabajo Que el compañero Del otro lado Importante pues Al momento que juega Las espaldas El equipo granate Pero todavía no llega A definir Se ha tornado Mucho más parejo El partido Y hay mucha Mucha más participación De Alba El pequeñín número 12 Juan En este segundo tiempo Que lo que hizo en el primero Hay una falta Dice el juez del compromiso Vamos a ver A favor del equipo De Amigos del Policía Al saque lateral La pelota ya había Transpuesto la línea Va Cachay Con el número 2 Pide la pelota Alba Pide la pelota En el área Del Águila Va a ir la pelota Para Del Águila La lucha arriba Va a ganar también Raceto El balón que queda picando Hace la cortina necesaria Despeja con todo Bernales El balón que queda picando Bajes Ahí va el número 11 Vamos a ver Le va a pegar Intenta cambiar Por el sector derecho Para Amigos del Policía Se mete por el lado derecho Cuidado El y el remate De Núñez Que había ingresado En la segunda parte Sorpresivo el remate Pasó cerca Víctor Buena la carta De presentación De Núñez Rapidito Este número 3 Incursionó por derecha Parecía que no llegaba Se acomodó Metió el zapatazo Parte externa Pasó diciendo algo Ese balón Avisó Avisó El equipo El equipo Policial Vamos a ver Creo que todavía Los cambios ya realizados Todavía no mueve Más cambios Ninguno de los técnicos Falta el gol Juan Llame delivery Por favor Muy bien Ya encontramos el número Mi querido Víctor Ya encontramos el número Una llamadita Para que llegue Raudo El gol aquí A la plaza cívica De Pro Lo estamos extrañando Va a salir del fondo El portero Martel Y si no llega En 10 minutos No pago Mi querido Víctor La pelota Está en el campo Del equipo De Atlético Torino Gana por arriba Calderón Para Amigos del Policía Ahora viene el rechazo De Castillo Para Atlético Torino Gana Runtú Para Amigos del Policía Sigue Runtú Impone su fortaleza Runtú Se va para el costado derecho Este es el jugador Núñez Mete el pase Cuidado en el área El balón que queda picando Aquí va a salir jugando Kumpa también Para el equipo De Atlético Torino Cuidado con Kumpa Que buena la hizo Kumpa Sale el número 5 Por el lado derecho Sigue Kumpa Mete el balonazo Buscando ahí a Flores Solo Solo contra el mundo El número 9 Del Atlético Torino Víctor Juan ahora que usted Lo menciona Kumpa Yo me acuerdo De nuestro buen amigo Carlos Anco Prada Realmente que debutó De la mejor manera En la transmisión De Copa Libertadores Me acuerdo del famoso Kumpa Así es El saludo para el Kumpa El popular Carlitos Anco Y Prada Que reapareció Después de 20 años En el comentario deportivo Y de la mejor manera Y de la mejor manera La clase queda Mi querido Víctor Valencia Así que vamos a estar Seguramente En otras transmisiones Con el gran Carlos Anco Prada La pelota la tiene Por el costo izquierdo Amigo del Policía Se le va la pelota Se le fue la pelota Cachay Saque lateral Para Atlético Torino No, este no cachaya No pasa nada Este muchacho aquí Realmente pierde el balón De manera increíble Sale otra vez La gente de Torino A veces el calor También tiene ciertos estragos También mi querido Víctor Así que se entiende La pelota la tiene En la mitad de la cancha La gente de Torino Cuidado Recupera Medina Este es el número 10 El jugador Zavala Pero recupera nuevamente Amigo del Policía Bien Calderón Atrás para Runtú Avanza la gente Amigo del Policía Pero intermedio El número 11 Zárate La pierde Alba Recupera la pelota Que bien le hizo Alba Avanzada Alba Sigue Alba Falta Hubo falta señor Hubo falta Clara Juan Está frente a la cabina De transmisión Le dejan el pie ahí Al pequeño Alba Que está siendo Muy movedizo En esta segunda etapa Saltó toda la banca Policial a reclamar Correcto Víctor Valencia Pórtese bonito Aquí la pelota la tiene El número 13 Este es el jugador Núñez La deja ahora para Calderón Avanza amigo del Policía La pelota tiene que pasar Por Alba Para crear peligro Este es Calderón La pisa y marca bien También Zavala La marca es incesante De ambos equipos Durísimo en el pressing Ahora recupera la pelota Vázquez para Atlético Torino Se va a ir con todo Lo que le pasa A Torino Es que tiene poco volumen ofensivo Cuando recupera la pelota Mire solamente llegan dos hombres Y uno que está muy abierto Como Chagua Pero ya pasó Chagua Ahora manda la pelota afuera El número 4 Escobar Saque lateral Que corresponde a Torino Pero si Chagua Fue de los más destacados En ataque En el primer tiempo Le ha dado la aposta a Alba En este segundo tiempo Y está haciendo el diferente En esta segunda etapa Chagua por el lado del taladro Y Alba por el lado del equipo policial Nos confirma Antonio Iberaún Se mueve la banca Del taladro Nuevamente Juan Te confirmo en segundos Correcto Cero para Torino Cero para amigo del policía Aquí ha trepado el ataque Cuidado Se iba también el jugador Cruz Recupera a la gente de Torino Disputadísimo el partido Aquí en la mitad de la cancha La tiene Medina Sigue Medina La lucha Calderón Sigue en los números 6 El juez dice que la falta Es de amigo del policía En perjuicio de Vázquez Finalmente Tiro libre para Atlético Torino de los Olivos Para confirmar Juan Se prepara Tejeda El número 8 En el equipo del taladro Vamos a ver Por quien se da el cambio Ya a estas alturas Me imagino Juan Se siente también el trajín En uno y otro equipo Difícil jugar en un campo sintético Y a esta hora Tremendo sol Realmente se entiende Muchas veces Los chicos a veces También les causa estragos En su juego Le va a venir el tiro libre Para Atlético Torino Somos desde la cancha Perú Llegamos por encargo De Wingsports La nueva ropa deportiva del Perú Le pega aquí Chagua Cuidado con Malma Ya estaba adelantado Por si la tocaba el portero Dice el juez El juez de asistente Muy bien Decíamos que estamos llegando Por encargo de Wingsports La nueva ropa deportiva del Perú Wingsports Solo para ganadores Y Peruchos Barber Shop La mejor barbería de Lima Norte Hoy que es sábado Definitivamente Peruchos Barber Shop Es una buena opción La mejor opción Para poder llegar bien A tu compromiso Presentable Bien recortado Y por supuesto Para que sea la envidia De todos Peruchos Barber Shop En la esquina de Girón Puno Y la avenida Tupac Amaru En Comas Girón Libertad 896 Juan Fernández En Comas Otra vez falta En contra de Alba Que es el que ha generado Hasta ahora Todas las faltas De tiro libre A favor del equipo Policial Si el balón parado Se aprovechara Que lindo sería Vamos a ver Si en pelota parada A veces Los partidos cerrados Se definen precisamente En una pelota parada Y la tiene ahora A favor Amigos del policía Por intermedio De Cachay Hombre Dueño de las pelotas paradas Le va a pegar El tiro libre Cachay El número 2 Se prepara Manos en la cintura Víctor Si para confirmar Juan Se va a realizar el cambio Antes del tiro libre Ingresará el número 8 Tejeda Se retira Zavala El número 10 En el equipo Granate Ingresa Tejeda Cuidado con Cachay Le va a pegar a la pelota La pelota por arriba Cuidado Despeja con todo Bernales El balón Queda picando Cuidado con Calderón No hay nada Dice el juez Recupera a la gente de Torino Que tranquilo Salen en defensa No pasa muchos apuros La gente Amigos del policía No Realmente muy sólido en defensa Bueno lo de Escobar Insisto Sobriedad Sobre todas las cosas Tranquilidad En la saga del equipo Policial Ha inclinado un poco La cancha del equipo Policial En estos últimos minutos Muy bien Muchas gracias Víctor Valencia Recupera aquí Calderón Este es el jugador Escobar Va a cambiar de juego Pero el sector izquierdo La tiene Cachay Amortigua bien la pelota Ahí la tiene el número 2 Cachay La toca bien en corto Ahora con Calderón Hay falta No hay falta Pero bueno El juez dice que continúa Ahora se va Flores Por el costado derecho La toca en la parte central Ahí con Chagua Bien bloquea la pelota Escobar De gran trabajo Este número 4 Ahí ahora complementa Zárate Va por el sector derecho La gente Amigos del policía Que empata 0-0 Este es el jugador Núñez que ha ingresado En la segunda mitad Retrocede la pelota Para Jara Levanta la cabeza Jara Momentos De descanso todavía Pero viene el balón solar Buscando del águila El balón que cae picando Cuidado con Cruz No tiene con quien jugar Cruz Ahora si abre Por el sector derecho Para Núñez Sigue Núñez Falta Falta Víctor Valencia Si se animara más La gente La policía Creo que generaría Más posibilidades de gol Bien lo de Alba Por izquierda Núñez muy pegado A la banda Tiene que acercarse más Para generar sociedades En lo poco Que ha mostrado Realmente hábil Este pequeño De los menores Que tiene El equipo policial Núñez El número 3 Vamos a ver otra vez El balón parado Para la gente De la policía Esperemos que ahora Si lo aproveche Ahí viene el centro Cuidado Ahora salta El portero Martel El portero Martel Agarra la pelota Y despeja a la gente De Atlético Torino Nuevamente recupera Amigos del policía Este es Calderón Mete el balonazo largo Se mete en el área Runtú El balón Se va fuera del campo De juego Saque de fondo Que corresponde Amigos Mejor dicho Atlético Torino Atlético Torino De Lima Norte De Los Olivos Para ser exactos Aquí le va a pegar El portero Martel Estamos En vivo Y en directo Somos Desde la cancha Perú Va a salir Desde el fondo Martel Le pega El portero El Atlético Torino Salta también El jugador Calderón Ha recuperado La pelota Amigos del policía Núñez Sigue Núñez Sigue Núñez La toca en corto Que bien la hizo Avanza Calderón Verticaliza el juego Sigue Calderón Cuidado con Calderón Ya le salieron Dos a la marca Recupera a la gente De Torino Vázquez Chagua Se puede escapar Chagua Se va por el sector De derecho También el jugador Chagua Sigue Chagua Se mete en el área Chagua Bien el jugador Runtu Despeja con todo Para Amigos del Policía El saque de fondo Que corresponde a Torino Sigue transcurriendo Los minutos Juan No llega el gol Las posibilidades No son claras Ni en el arco De Malma Ni en el arco Del compañero Del otro lado Y por ahora Pues el partido parejo Más hay un olorcito Empate Que a la posibilidad De gol En uno Y en otros lados Momento de hidratación Gracias Antonio Iberaú Me confirma Aparentemente Se preparará otro cambio En el equipo Policial En la cámara De Antonio Iberaú Que realmente Se ha vuelto Un experto En el manejo Del mismo Y con Juan Fernández Víctor Valencia Estamos aquí En el campo En el campo De la Plaza Cívica De Pro 0 a 0 Segunda fecha Liga Distrital De Los Olivos Que también Se juega en simultáneo En el Héctor Chumpitás Nos confirmaba El buen Anthony En el cruce De 2 de Octubre Y Betancourt Por el Colegio Fujimori Está el campo simultáneo Que tiene La Liga Distrital De Los Olivos Y no se olvide No se olvide Liga Distrital De Santa Anita Se viene Un partidazo Perales Junior Enfrentará Perales Junior Enfrentará A la gente A la gente De Al equipo De Virgen Del Chapi FC Dirigido Por el profesor Javier Chirinos El profesor Javier Chirinos Campeón Con la Con Universitario De Deportes En la Copa Libertadores Sub-20 Tiene el control Y el manejo Del equipo De Virgen Del Chapi Estará Estará presentando Pues a su mejor once El día de hoy En la Liga Distrital De Santa Anita Por ahora Pues aquí en Los Olivos Se prepara un nuevo cambio Compañeros Apóyeme con la lista Juan Fernández La tenemos aquí Se prepara el número 17 En el equipo policial Vamos a verlo Confirmamos en un segundo Acá tenemos pues el apoyo Siempre De la mesa Juan Llegamos gracias a Win Sport La mejor ropa deportiva Que ven Ahí siempre proactivo El buen Antony Veraun Apúntele la placa Muchacho Correcto Muchas gracias Víctor Valencia Va a ingresar El número 17 En el equipo amigo del policía Y se va a retirar El número 11 Zárate En el equipo Verde y amarillo Para confirmarte El ingreso de Díaz Sub-20 En el equipo policía Y se retira el número 11 Creo que Zárate Finalmente Juan Si Zárate Zárate se retira En el equipo amigo del policía Va a venir el saque lateral Para el conjunto Atlético Torino Se prepara El jugador Kumpa Ahí está Kumpa La pide también Medina Ahí en la mitad de la cancha La pisa El número 8 En el equipo A ver si me confirma Víctor El número 8 En el equipo de Torino Ahí creo que tenemos La lista Va a venir ahí La gente de Torino De Talara Chagua Gana bien Runtu Gana todas Runtu Ahora Se enreda un poquito Pero ahí la lucha Chagua Sigue Chagua Y falta Falta de Runtu El perjuicio de Chagua Tiro libre para Torino Para confirmarle Juan El ingreso de Tejeda El número 8 En el equipo de Torino Tejeda Ingresó hace unos minutos Pues por ahora Cero a cero Ya es tiempo Juan que llegue el gol Ya pidemos Ya hemos hecho pedido El delivery Nos ha hecho el débito Por tarjeta Todavía no llega el gol Muy bien Vamos a ver Aquí va a venir El tiro libre Cuidado Se prepara Chagua Un hombre en barrera Oportunidad en la pelota Detenida Pero el equipo de Torino De Talara La pelota afuera Víctor Chagua Chagua ¿Qué hacemos aquí Mi hermano El gol Por favor Por ahora pues Cero a cero Juan Y la hinchada Que está apostada Casi en diagonal Aquí al campo De la Plaza Cívica Pero ansiosa Juan De que no haya el gol Así es Y no te olvides Mi querido Víctor Que a partir del 29 de marzo La diversión No se acaba Porque si usted Está en su casa Usted puede pedir Su bebida Su cervecita Su whisky Lo que usted desee Los snacks Para que la diversión Continúe Porque Chopman Delivery Aparece a partir del 29 de marzo Con el mejor servicio En tu casa Te lo llevan Delivery A tu casa Y a la hora que tú desees No te olvides Visita el fanpage De Chopman Delivery Que a partir del 29 van a haber sorpresas Un saludo especial Para nuestro gran amigo De muchos años Gabriel Mejía Vamos Víctor Valencia Si para confirmar Juan El Díaz El número 17 Vamos a anotarlo en la planilla Para que no haya ningún inconveniente Díaz Sub 20 aquí En el equipo Policial Desde la cancha Perú Inicia No se preocupe Antoni Liga Distrital de Los Olivos Por ahora 0 a 0 Muy bien mi querido Víctor Valencia Ahora va a venir el saque lateral Estamos en vivo Desde la Liga Distrital De Los Olivos Y también en simultáneo Vamos a estar con la Liga Distrital De Santa Anita Va a venir el saque lateral De Cachay Para el equipo de Amigos del Policía Va a venir el lateral izquierdo El equipo verde-amarillo En el saque lateral Wig Sports La nueva ropa deportiva del Perú Wig Sports Solo para ganadores Peruchos Barber Shop No te olvides que la mejor barbería De Lima Norte La encuentras en la esquina De Girón Puno Y la avenida Tupacabaru A la altura del kilómetro 11 En Comas Peruchos Barber Shop Un saludo al gran Baroni ¿No? Sí, Baroni El hombre fuerte ahí En Perucho Barber Shop Girón Libertad Despeje largo de espíritu La va a luchar también el Chagua Primero que todos El número 5 El jugador Jara Despeja el peligro Despeja la pelota A un costado para Núñez El saque lateral Corresponde a Amigos del Policía Shopman de Libre Víctor Valencia Para que la diversión Nunca se acabe Te lleva tus bebidas A cualquier hora Y en la puerta de tu casa Víctor Así es Te pone la diversión En la puerta de tu casa La gente de Shopman Juan, creo que ya Casi pasados los 30 minutos De esta segunda etapa Ya la inclemencia del tiempo Realmente está pasando factura A los jugadores Se siente el calor Se siente la presión Y obviamente Ya se ve en el traje En el ida y vuelta Pues el desgaste de los muchachos Muchas gracias Víctor Valencia Va a venir el tiro libre A favor Del equipo De Amigos del Policía Mejor dicho El tiro de esquina Oportunidad En la pelota parada Tiene que llegar el gol Aquí en el campo De Plaza Cívica De Pro Ya sea para Torino Para Amigos del Policía Pero tiene que llegar el gol Viene el centro Despeja la gente Atletico Torino La va a luchar Chagua Juega por el sector izquierdo Pero primero que todos El jugador Cachay Para el equipo De Amigos del Policía Valón que queda picando Cuidado Llega del Águila Valón que queda picando No tuvo La comodidad Para pegarle al arco Una mala salida Ahí en zona defensiva Y el jugador del Águila Se pierde la oportunidad Para el equipo verde Marío Víctor Juan lo que ocurre Es que la saga Del equipo Granate Se quedó esperando Que cobre una posición Adelantada Que no hubo Y del Águila No supo qué hacer Con el balón Terminó complicándose Pudo aprovechar El equipo Granate Porque no pudo llegar El primero Cuando no tienen Posibilidades claras Estas no se pueden perder Tampoco Así es Muy pocas oportunidades De gol Pero aquí la tiene El jugador Núñez Que ha ingresado bien Al segundo tiempo Se va con todo amigo Del policía Viene el centro de Núñez Cuidado Despeja Bernales Para Atlético Torino Se sigue jugando En campo de Torino La tiene amigos Del policía Núñez Va a mandar al centro El balonazo nuevamente Con golpe de cabeza Despejado por Bernales Y el remate Larga distancia De Calderón Se va fuera del campo de juego Cero para amigos del policía Cero para Torino El tiro de Calderón Fue cuan defensa Fue un rechazo Baje un disparo al arco Realmente Definió como saero El buen Calderón Insisto Las pocas que está generando El equipo Granate No las está aprovechando Y el equipo policial Pues ya me parece Que veo a un del Águila Bastante cansado Bastante desgastado Y en ese sentido También ya no genera Mucho Mucho peligro Por ahora Por ahora Cero a cero Y me parece Juan Por ahí Que esto parece Que va a terminar en empate Gracias Víctor Valencia Viene la pelota por arriba No te olvides A partir del 29 de marzo Chopman Delivery Para que la diversión Nunca se acabe Te lleva las bebidas A tu casa Y también los snacks Se va con todo Aquí el jugador Chagua Sigue Chagua Avanza Chagua Retrocede un poquito Pero va a jugar ahora Con el jugador Tejeda Sigue Tejeda Sigue Tejeda Le pegó al arco Estaba solo abierto Flores por derecha También Víctor Sí, no decide Víctor Tejeda Y realmente Trata de no aprovechar El compañero Estaba solo por derecha Un tirititito Pero al menos En casi media hora Avisó recién La gente Del equipo Granate Gracias Víctor Valencia En este segundo tiempo Me parece mucho más cerca Amigos del Policía Del golpe Atlético Torino Otro cambio Que el equipo Granate La pelota va a ir por elevación Gana Flores A medias Víctor Valencia Se va con todo También Flores Por el lado derecho Marcaba por ahí Cachay Saca el lateral Que corresponde A amigos del Policía Somos Desde la cancha Perú Wingsports La nueva ropa deportiva Del Perú Wingsports Solo para ganadores Se retira Flores En el equipo De Atlético Torino ¿Quién ingresa Víctor? Para confirmar Juan El ingreso de Ayvar El número 11 En reemplazo de Flores Me parece algo sentido En el equipo del Taladro Por ahora 0 a 0 Y ya estamos extrañando En demasía el gol Muchas gracias Víctor Valencia El balón se lucha por arriba Y falta Calderón En perjuicio de Chagua Tiró libre Que corresponde a Torino 0 a 0 El marcador Segundo tiempo Estamos en simultáneo También con el estadio distrital O con la liga distrital De Santa Anita Allí va a jugar Atlético Perales Junior Y Virgen de Chapi El equipo del profe Javier Chirinos Campeón De la Copa Libertadores Sub-20 Con Universitario Deportes Se prepara aquí El tiro libre Medina Juega por el sector derecho De hecho con el jugador Juega Barranco City Espíritu Este es el jugador Castillo Balonazo Largo Balonazo Largo Buscando a Ibar El equipo Granate Y emparejado las acciones No hay posibilidades claras Gracias Víctor Valencia El balón lo tiene Tejeda Ahora lucho con todo Aquí Escobar Sigue Calderón La toca para el jugador El pequeñito Ahí la tiene Alba Nuevamente llegada por ahí Calderón Luchadora Luchadora incansable Este número 6 Calderón Sí, buen trabajo de Calderón Lo de Alba es importante también Pero al momento de hacer la pausa Diluye el ataque Y pierde rapidez y vértigo El volumen ofensivo del equipo amarillo Bien, el saque lateral de Cachay Efectúa rápidamente La pelota la tiene aquí Alba Intentaba pasar entre dos Nuevamente la pelota en el área Buen pase de Cachay Y despeja con todo ahí La gente de Atlético Torino Por intermedio de Castillo Runtú Para amigos del policía Calderón Runtú Cuidado, se complica Runtú Juega bien por el costo izquierdo Cachay Pueden meter el centro Se mete en el área del Águila Ahí está el Águila Lo empuja un poquito ahí Bernales Primero que todo es el portero Martel Despeja con todo para Atlético Torino de los Olivos Sí, ahí el Águila Lucha contra toda la saga Del equipo Granatea Si no es con Bernales Es con Raceto Pero siempre lo tienen bien referenciado Y bien marcado el hombre en punta El equipo policial Cuidado Víctor Valencia Llegaba por ahí Medina Otro tiro de esquina Se interrumpe constantemente las acciones Perucho Barber Shop La mejor barbería de Lima Norte Hoy es la oportunidad para visitar Perucho Barber Shop Viene el disparo Cuidado Despegaba Díaz de media distancia La pelota fuera Saque de fondo Que corresponde a Atlético Torino De los Olivos Así es Juan Fernández Somos desde la cancha Perú Realmente pues Un esfuerzo enorme Con todo el placer y el gusto pues De estar en toda la liga distritales Hoy en los Olivos Los compañeros haciendo coberturas En Independencia En Comas Estaremos en directo también Desde Santanita Y el día de mañana En San Martín de Porres En Barranco Y confirmando también Donde más Estaríamos Desde la cancha Perú Recorriendo Todas las ligas Y también en Cajamarca Levanta la cabeza Mete el balón largo Buscando la remetida De Chagua Pero primero que todo Runtu Avanza amigos del policía Salta con todo Raceto La tiene Díaz Para amigos del policía La tiene el número 17 Ingresó en la segunda parte Juega el balón con Cruz Lo complica Lo complica Y el balón Es a favor Del equipo de Torino En tiro libre A favor del equipo Granate Víctor Valencia Winsport La mejor ropa deportiva Winsport Viste a los mejores Viste a desde la cancha Y justamente estoy chequeando Porque puntualmente estaremos Hay un distrito puntual Que estará La gente desde la cancha Allá En Cajamarca Perdón Con Vaya Con Vaya Perfecto En Con Vaya Estará el equipo Liderado por El amigo Llanos Por Rodrigo Ronceros Por Aldo Chapoñán Unos profesionales También haciendo el trabajo En Cajamarca Cuidado Se mete amigo El policía Viene el disparo Llegada Llegada por el sector Derecho Me parece que No es Núñez Me parece Jara El lateral derecho Que había trepado Campo contrario Casi sorprende Al portero Martel Casi llega el primero También Víctor Así es Juan Fernández Creo que la más clara En lo que es del partido Apareció Jara Pie derecho Cruzó el balón Pudo ser el primero Pudo ser el definitivo Para el equipo Policial Por ahora Me parece que No vamos a ir al descanso En la finalización Con un empate Mañana Aquí la pelota La tiene Aibar Recupera para Torino Anticipa bien Ahí Runt Muy seguro atrás Recupera Espíritu Para el equipo De Torino Este es el jugador Cruz Avanza Cruz La tiene el capitán Para amigos del policía Díaz La pide Calderón En la mitad de la cancha La tiene Calderón Avanza Calderón La tiene que tocar Rápido para Núñez Tiene que hacer la diagonal Núñez Sigue Núñez Avanza Núñez Cambia para el sector izquierdo Buscaba a Alba Pero despeja con todo También el jugador Kumpa Complementa El número 8 Pero la pierde también El jugador Tejea Ahora viene el centro De Cachay Cuidado Buscando la remetida De Del Águila Logra controlar bien Del Águila Pierde una oportunidad La gente amigo El policía Se escapa Aibar Cuidado Aibar Este es segurísimo No le quitan un balón Al número 4 Escobar Creo que Juan En el caso de persistir La paridad Si tuviera que elegir Una figura Me quedo con la sobriedad De Escobar En el equipo policial Sí, sí Definitivamente Yo también me quedo Con Escobar A la pelota Queda picando Cuidado con Alba Ahora gana Kumpa La toca con golpe de cabeza Tejeda La tiene Tejeda Ahora viene el buen pase Tejeda para Aibar Anticipa bien Escobar Parecía que le creaba peligro Al portero Malma Pero la pelota Se fue al tiro de esquina Oportuno en el cruce El número 4 Víctor Sí, sí, sí Oportunísimo Oportunísimo Escobar Para apagar el incendio De las poquitas Que ha tenido el equipo Granate En este segundo tiempo Ya casi entrando A los 40 minutos Juan Va culminando este partido Y no llegó el gol Nos devolverán el dinero Por el pedido de delivery Ojalá, ojalá Ha venido el tiro de esquina Cuidado Se prepara Vázquez Viene al centro de Vázquez La pelota por arriba Despeja a la gente De amigo del policía Este es Chagua Le va a pegar al arco Chagua Intentaba De media distancia El número 20 Atlético Torino Va a salir desde el fondo Ahí amigos del policía 0 a 0 El marcador Segundo tiempo Se prepara Vamos a ver El juez del compromiso Dice que No hay tiempo Para más Vamos a ver Así es Ha culminado el partido Víctor Valencia Vamos con las notas A nivel de campo Vamos a ir con Así es Vamos Víctor Gracias Juan Vamos a ver si podemos Conversar con Escobar ¿Dónde está Escobar? Cuatro Cuatro vas a conversar Y hasta luego Vamos a ver Vamos a ver si conversamos Con Escobar Escobar ¿Cómo estás? Si me permites Buenas tardes ¿Cómo estás? Desde la cancha Perú Si me permites aquí Realmente Escobar Un partido Bastante disputado Más de medio campo Intensamente jugado Con pocas posibilidades de gol Donde tu trabajo en lo defensivo Fue superlativo No, sí, claro Es un equipo muy fabuloso Haber jugado con ellos Por ende Ha sido un partido muy movido Muy competitivo Como se dice Y como estos equipos Hay muchos más Pues Tanto como ellos O como nosotros Entrenamos Y nos dedicamos A meter la fuerza Con todo Hasta el último No, Escobar Y sobre todo Mucha similitud En ambos equipos En las líneas En los defensivos Y en los volantes Mucha vehemencia Mucha entrega Al momento de luchar Los balones Sin mala intención Y creo que la paridad Por lo demostrado En los 90 minutos Creo que fue justa Sí, al parecer Fue justo Como le digo Ha sido muy peleado Entre la defensa Los delanteros A nosotros mismos La verdad Este campo es muy pesado Para esta Para ahora Que es el sol Pero Se ha dado todo Todo hasta el último A ambos equipos Se ha mostrado El agarre El esfuerzo Que siempre se demuestra Por ende Como yo Como representante Del equipo de la policía Vamos a dar Hasta el último momento Sea hoy Y sea más Para mañana Se mantuvo el cero Y lo importante Que están ahí El primer partido Lo ganaron Ahora lo empatan Con cuatro puntos Todavía Algo cómodo Desde lo que se viene El grupo Claro Es algo Es algo Como Y va a ser Relativo Todo está peleado En la serie Nosotros Todo va a estar Todo va a estar Peleado Y lamentablemente Siempre vamos a estar Vamos a estar Luchando Luchando Y luchando Para salir adelante Hoy se ha demostrado Que se da más Y se da mucha garra Y por ende Agradecer al equipo Contrario Siempre con el respeto Por delante Por demostrar Un día más Una calidad de juego El mejor de los éxitos Escobar Muchamente Gracias Que te vaya muy bien Estuvimos con Escobar La figura Del partido A decir del equipo Desde la cancha Realmente con Antonio Iberaún Con Juan Fernández Pues estuvimos aquí En el campo De la Plaza Cívica Empate a cero El equipo policial Versus Torino No se desconecte Estamos ahorita En simultáneo En Santarita Está jugando Estudiantes y los temibles Y a las 4 de la tarde Viene también un tremendo partido Entre Virgen del Chapi Y la gente de Perales Hasta pronto